¿Cómo hacer un plato de cereal? Primero abran el gabinete. Después sacan el plato. Pongan el plato encima de la mesada. Luego caminen hacia la refrigidora. A continuación abran la refrigidora y sacan la leche. Después pongan la leche encima de la mesada. Luego obtengan la cereal. Entonces vertar la cereal en el plato. Pongan el plato. Después enchan la leche en la cereal. A continuación aquí están a la chuchara. Pongan la chuchara en la cereal. Pongan el plato. Pongan el plato. Pongan el plato. Pongan el plato. Pongan el plato.